¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les cuento que hoy va a ser súper súper chévere ya que vamos a ir a un evento y ustedes me van a acompañar, entonces ya les cuento un poquito de qué se trata. Miren la invitación tan espectacular. Miren, me mandaron una agendita con un espero, una invitación, un spinner, ¡qué increíble! Y una USB, entonces ¡vamos! Miren, acabamos de llegar y nos encontramos con el bus de Easy. Bueno, quiero contarles que Easy es una gaseosa que acaban de lanzar en Colombia, es deliciosa. Su sabor es de fusiones de frutas, tienen tres gaseosas, ahorita las van a ver. Y bueno, su sabor es 100% natural, entonces en este momento vamos a ir al evento, así que ¡vamos! ¡Miren! ¡Acabamos de llegar! ¡Y miren! ¡Y miren quién me está acompañando! ¡Pues darnos tu gorra! Miren, me la acaban de entregar, es la nueva gaseosa Easy. Y la pedí de durazno cerezas, así que vamos a probarla. A mí me encanta el durazno, entonces espero que esté rica. ¡Vamos a ver! Sabe como a jugo gaseoso, pero está muy rico. Deberíamos probar todos los sabores y elegir nuestro favorito. Y ustedes deben hacer lo mismo en sus casas, entonces pongan en los comentarios cuál es tu sabor favorito. Dani, cuéntanos qué te parece. Está muy rica. Está muy rica. Sí, desde el brazo conseguí, eso es todo muy rica. Easy es una fusión de sabores, es una fusión de frutos. Yo quiero saber, en cuanto a Easy, ¿cuál es tu sabor favorito de Easy? El durazno. Bueno, aquí tenemos las tres gaseosas. La primera es de lima limona, la segunda es de durazno cereza y la tercera es de naranja manco. Entonces, ya probé esta, me fascinó. Vamos a seguir con la de lima limona. Ok, esta me gusta, pero sigue ganando esta. Y vamos a ver naranja manco, me fascina el manco. Está muy difícil entre estas dos. Creo que son mis favoritas, pero gana creo que esta. Ahora es el turno de Dani, nos va a decir cuál es su favorita. Nos va a decir el orden de sus favoritas. Esta ya la probamos antes. Ajá, deliciosa. Además que tiene también cereza y yo amo la cereza. Esta es de naranja manco. Está muy rica. Sí. Y esta es de lima lima. A ver. Ojo, que está bien, está muy rica. Está muy tonelada y sí. Creo que esta sigue siendo mi favorita. Ok. Y mi mamá también, tiene que probarla. De segundos diría que esta. Lima limón. Sí, y hay tres de las de estas, pero todas están deliciosas. Sí. No puedo soltarte y no sigas tan creer. Mi papá me dice que más voy a hacer. ¿Qué más puedo hacer? Uh, 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 uh. Lo supe en un segundo. ¿Ojo caso? Eso es el cómo se puede estar. Sí. Amén. Y ahora no se va a quedar. Ah, mira. Ah, me da miedo. Ah, me permite. Ah, mi papá no me oftre give. Ah, me da miedo a ver. Ah, me da miedo a ver. Ah, me da miedo a ver. Ah, me da miedo. Ah, me da miedo a ver. Ah, me da miedo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, como se pudieron dar cuenta, terminamos el evento con Ventino, que fue increíble. Y ya estoy en mi casita, así que ya me voy a despedir. Pero recuerden seguir las redes sociales de Easy. Se las voy a dejar por acá y también en la caja de informaciones. Y ya me despido. Les mando un beso enorme y que estén muy bien. ¡Chao!